Newest Super Mario Bros. Week capítulo 52 Como ya dije en el capítulo anterior, voy a votar por hacer la 4A Para así desbloquear ya los bloques verdes y quitarnos una cosa de encima ¿Qué puedo deciros de la 4A? Pues bien, la 4A, al igual que la pantalla anterior, dije que era una pantalla que nos devolvía un poco al mundo 4 Esta pantalla nos vuelve a alejar ¿A qué me refiero con eso? Pues que es una pantalla bastante fácil O sea, volvemos para atrás, esto no puede ser Es una pantalla que, diría que, o sea, normalmente el gorecoctero hace las pantallas más fáciles Pues diría que aquí casi ni eso O sea, me veréis utilizarlo y tal para ir más rápido Pero en sí lo que es dificultad es que yo creo que ni ahorra dificultad prácticamente De lo fácil que es la pantalla me refiero, ahora veréis a qué me refiero Esta pantalla yo creo que también sirve un poco para añadir una mecánica, iba a decir nueva, tampoco nueva O sea, sí y no, ahora lo veremos Y por eso es tan sencilla, normalmente cuando quieren enseñar una nueva mecánica Lo suelen hacer con una pantalla facilita, entonces yo creo que es lo que pasa O que quieren explicar eso de una manera facilita, no lo sé ¿Qué nos vamos a encontrar en esta pantalla? Pues dos salidas para empezar, ¿vale? Hay salida secreta Y he de deciros una cosa, lo más difícil de esta pantalla es encontrar la punitiva de salida secreta Ahora ya sé dónde está y ya está, va a ser fácil, ¿no? Pero me refiero a encontrarla, ha sido la primera vez, yo creo que en todo lo que llevamos de Let's Play Que me he tirado mi cuartito de hora buscando la punitiva de salida, ¿eh? Mi cuartito de hora bueno yo creo que me he tirado, no sé cuánto, pero por ahí O sea, no la encontraba, no la encontraba O sea, no es verdad que he empezado a buscar en la parte que no era, ¿no? O sea, es un poco mala suerte, pero En general ya te digo, la primera vez en todo lo que llevo de Let's Play Que me he tenido que parar un ratillo a buscar la salida Por lo demás ya digo, pantalla muy sencilla, tanto si es con correr control como si no Es que da igual Ya digo que yo iré con el correr control para ir más rápido Pero es que si no tuviera, es que daría igual Bueno, aquí nos da una flor, pues me parece genial, me parece estupendo Vamos a pillar monedas ¿Y cuál es la nueva mecánica que en realidad no es nueva? Pues bueno, ahora os lo enseñaré Vamos a tirar para adelante que os lo enseñe A ver, Mario, por Dios Pues bien, la nueva mecánica es básicamente utilizar a los Shy Guys como trampolín ¿Nuevo? No, ya lo hemos hecho con Mario en Mara, lo hicimos con el Goomba, etcétera, etcétera Por eso digo que no es nueva realmente Aquí lo nuevo es encontrar a Shy Guys, grandotes Que podemos utilizar como trampolín Básicamente, entre comillas lo mismo que lo Goomba La diferencia está en que lo Goomba es que le saciamos daño Ya esto ni eso A esto sí que rebotamos totalmente Entonces Vamos a pillar de aquí la vida Salida secreta, pues por aquí Tan sencillo como esto Que decís, joder macho Es que para encontrar el huequecillo es asqueroso, de verdad Con eso abrimos la puerta de ahí Le digo, para encontrar el huequecillo está asqueroso Que puede ser, que podría haber sido cualquier cosa Pues ya digo, mi cuartito ahorita rico rico me ha estado No voy a engañar Vamos a tirar para arriba, que se tardamos menos Allá por eso, ahora está en medio A ver Shy Guys, voy a tu casa Pues ya digo No es, a una vez sabes dónde está, es fácil de encontrar y tal Pero claro, cuando no sabes dónde está Es de aquí todo el Warlock Hotel y no me va a costar mucho Pero Aquí pues bueno Os subís, os laís esos bloques y ya está, os subís Y aquí conseguimos la salida secreta ¿Dónde nos lleva la salida secreta? Pues va a ser rica Esa salida secreta es bastante rica Con lo que ha costado encontrarla Yo creo que menos, ¿no? La verdad, no voy a engañaros Parece que nos lleva para arriba, ¿no? ¿Qué encontraremos ahí arriba? Inquietante Escalofriante Realidad Autosugestión ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues Mundo aparentemente de aire, ¿no? Mundo volador Ciudad del cielo Sky City Los mundos del cielo Cuidadín Cuidadín con los mundos del cielo Que suelen tener mucho vacío por donde caerse Yo os aviso ahora que este mundo Me juego lo que queráis A que va a ser divertido de jugar Yo lo dejo ahí Y os lo dejo con un poquito de droga En el Colacao O sea, yo os aviso No sé, ya digo No sé cómo sea el mundo Pero los mundos del cielo O cosas así Suelen tener, ya digo, mucho vacío Por el que caer, ¿no? Es lógica, ¿no? Es un mundo del aire Entonces, a ver A ver, qué tal nos he contado De todas formas Lo haremos cuando terminamos el mundo 4 Así que tranquilidad Ya lo haremos De momento vamos a terminar la 4A Que aún nos faltan incluso dos monedas por coger O sea, realmente es que la salida secreta estaba casi al principio Que es lo que me ha descolocado realmente No suele estar tan al principio Por eso cuando yo he buscado antes He buscado por la segunda mitad, digamos, ¿no? Y no lo encontraba Resulta que estaba, ya digo, prácticamente al principio Ahora lo habéis visto Bueno Me parece bien que vayan innovando un poco, ¿no? A ver, a ver, Mario Gracias, gracias Me parece bien que vayan innovando un poco Porque si no, ya digo, se hace muy repetitivo A ver, micro Perdonad, eh Que estoy moviendo el micro, vale Porque estoy colocado Estoy colocado un poco raro, ¿no? Con el colocado Aquí voy a coger esto Ahí va Voy a coger esto con el gorrocotero Pero vosotros Cogerlo con los O sea, saltan bastante, eh Lo voy a enseñar O sea, salta bastante, eh O sea, fijaos, ¿no? O sea, quiere decir Son bastante cómodos para subir O sea, es una mecánica Y encima bastante sencillita Por eso yo que el gorrocotero Me va a servir para ahorrar tiempo Pero ni siquiera dificultad me va a ahorrar Porque para os salto Salto encima de estos Bumba, ya está Vale, aquí sí que De estos pasos Como de la mierda Pero ya digo Es que ni dificultad me van a ahorrar O sea, ni, no sé Es una cosa muy, muy rara Entonces, bueno Aquí en los bloques estos Pues me parece que había una flor En la izquierda Pero voy a sudar de ella Como de la mierda Que si vamos para arriba Hay un bloque por aquí Hay bloques por aquí Hay más de uno, creo Aquí os subís en el side guy este Y ahora, para la izquierda Y hoppale Salida bastante evidente No os vamos a engañar Y segunda moneda Sencillita Ya digo, si la pantalla Quitando la salida secreta Que es un poco por culera Es muy sencilla Creo que digo yo Que es como dar un paso atrás Es que no sé Yo supongo que por lo que os he explicado Por lo de la nueva mecánica Muy entre comillas Esa nueva Porque si no, vamos Aquí Los que seáis avispaos Habréis visto algo Veis en la raja esta Que no voy a comentar Lo que puede parecer Veis que hay algo que se mueve ¿No? Inquietante Pues bueno Pues esto tranquilo Que lo veremos más tarde ¿Vale? No os preocupéis No os ansiéis Que ahora volvemos Volvemos Después de publicidad Ya no he metido publicidad Os imagináis Que estoy dorrando Hay partner Partner A ver Mario Sentate Sentate ¿Veis? Aquí vamos Por aquí abajo Que se ve poco Las monedas ahí Cruzando la piedra ¿Vale? Vamos por aquí Y nos metemos en esta tubería ¿A dónde nos llevará? Pues bueno Bastante evidente ¿No? Nos lleva a la raja del culo Esta natural Que ha creado la propia naturaleza No al final Lo he dicho Lo he dicho No tenía más Bueno Y ya está Podemos volver Y ya está Las tres monedas Salida secreta Y todo Es que ya está Es que estamos al final ya Y esto no tiene más Encima tenemos el gorro tróspido Ni nos han tocado Lógico Porque en esta pantalla Es que A ver Mario Gracias Esta pantalla Ya digo Hay que ser Perdonad Si os Os afecta directamente Pero hay que ser un poco monger Para que te den Bueno Un poco mongero Tener un poco de mala suerte No os engañemos Que aquí a la mínima Que todos tropecéis Un poco en salgallo Que es un salto así Un poco en falso Ya está Pero bueno En general No es muy difícil Es bastante fácil Que no os den Porque van muy a su bola Está bastante acorralado Precisamente Para que los utilicéis Para saltar sobre ellos Así que está muy controlado todo O sea que En general Es difícil que os den Entonces ya digo He terminado con el gorro trón No me han tocado Facilito todo Mecánica supuestamente nueva Que bueno No se lo cree nadie Y bueno Siguiente pantalla Voy a guardar Siguiente pantalla El palacio verde De Green Switch Palace Aquí me parece que En el amarillo Creo que ponían Yellow Switch Palace Y ya está Creo que el D No ponían el artículo Bueno no se La cuestión es que De Green Switch Palace Vale En la siguiente En el siguiente capítulo Haremos este Y volveremos Al mundo 1 A la casa de Yoshi A mirar O sea A mirar a ver Que es lo que hemos desbloqueado En la casa de Yoshi Más información De la serie de Mario Supongo No lo sé Ya lo descubrimos En el siguiente capítulo Así que nada Nos vemos Deu Más información Más información Más información Más información